Hola chicas, pues ahora vengo con un diseño para un concurso que viene siendo de, el canal es Marisol Litaish, algo así. I'm going to do a design for a contest and the channel is Marisol Litaish, something like that. It's kind of hard to say. Es un poquito difícil de decir para mí, pero quiero mostrarles si el concurso se trata de, pues de donde seas tú. Quiere decir como si eres de México, de cualquier país, tú tienes que hacer un diseño. Eso es lo que yo entendí. This is a design that you need to make where you're from or something like that, but since I'm not from Mexico and like other places, I'm from the USA, but my parents are, so, and also my husband. No soy yo, pero de México, ni eso, pero yo soy nacida en Estados Unidos, y lo único que quiero mostrarles, pues mis padres son de México y más aparte también mi esposo. Entonces, les voy a mostrar de dónde son ellos. Son de Michoacán. Bueno, mi mamá, mi esposo es de Michoacán y mi papá es de Tijuana. So, my parents are from Michoacán. Well, my mom and my husband are from Michoacán, Mexico, and my dad is from Tijuana. So, I just want to do this like Mexico, because I don't really know exactly like the traditions or like the things that are over there, because I've never been to like Michoacán. So, this is, it's just going to represent Mexico, okay. Nomás va a representar Mexico. Y esta es una idea que yo tengo. This is an idea that I have, so I just want to show you, okay. So, now I already put the form, and since I always try to do the nail bed, siempre trato de hacer la almendra primero para no tomar tanto tiempo. Entonces, les voy a mostrar, okay. Entonces, lo que voy a hacer, what I'm going to do, I'm going to put this mix, this mix that is green, and like, this is a mix from my sister, Cynthia 24, her channel. Esta es la mezcla de mi hermana, que es cinta 24, y es esta y se llama Sailor Man, no, something like that. Se llama así. Entonces, lo voy a usar porque, pues, tiene verde, verde y rojo y azul. El verde porque, pues, pues, todo representa a México también. Y azul me gustó. Blue because, um, uh, well, my husband loves blue. So, that's why I like this mix from my sister. So, it's a different name, but I like the colors. Ah, es diferente nombre, pero, pues, me gustan los colores. Y, pues, voy a usar esta mezcla. Okay. Y, pues, espero les guste. I hope you guys like it. Y como les digo, este es un concurso para apoyar a ustedes. Saben, chicas, a mi me gusta apoyar a mis compañeras de YouTube. I'd like to support the lady from YouTube. My, all my friends, and, well, So, I think we're like a whole family, so I'd like to do that. Me gusta hacer eso. Y pues si tengo el tiempo, ¿por qué no? If I have time, why not? So, I'm going to put it for more. Y pues como les digo, anímense chicas. Es un buen concurso. Y pues como les digo, pues para apoyarnos unas a otras. So, we can support each other. So, I'm going to do that only the top. Nomás voy a hacer eso. Aquí arribita. So, ahorita lo que voy a hacer, voy a poner los colores que vienen siendo, representan la bandera de México. I'm just going to put the colors that represent Mexico, red, white, and green, something like that. I don't know if I said it the right way, but voy a poner los colores que representa México. Y pues, como les digo. Y pues, espero les guste. I hope you guys like it. And I was going to do it with only music, but since you guys like how I explain everything, so mejor lo dejé. I left it like that with my voice. Lo dejé así con mi voz, chicas. Ok. Y voy a poner aquí. Y aquí estoy poniendo, pues es blanco. Ok. Ok. Y voy a poner rojo. Aquí en la puntita. Y creo que empecé como a revesada, pero pues ahí va. Ok. I think I put it the wrong, like I started the wrong way, but still, it's okay. I'll just fix it. Nomás lo arreglo ya. Como les digo, en esto uno tiene que ser creativo. And this we have to be all creative, so it's okay. Ok. Ok. So. Como allí ya tiene verde, since right there has green, I'm just going to add a little bit more just to have the difference. Nomás voy a agregar un poquito más allí para que se note la diferencia. Voy a agarrar mi otro verde. This is a pigment. Voy a agarrar también un poquito de glitter. Ok. Ok, ahí está eso chicas. So right now it's right there. So for that I'm just going to leave it like that. Well, I'm just going to encapsulate. Voy a encapsular. Ok. Entonces, pero, como se trata de la bandera mexicana, pues aquí lo único que voy a hacer, pues el tono. Nomás quiero que, porque en realidad no sé. Creo que nomás la voy a dejar así, porque nomás quiero que le dé, pues, el tono. Nomás quiero que, porque en realidad no sé. Ok. 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 Les digo, soy de padres mexicanos y no sé muchas cosas. I'm from, my parents are Mexicans and I don't really know a lot, so. So I'm just going to do, leave it to try and then I'm going to encapsulate and then I'm going to do some 3D flowers, ok? So, stay tuned and I'll be back. Ok, chicas. Pues ahorita lo que voy a hacer, what I'm going to do right now, uh, well I'm just going to encapsulate. But I did already some, but I'm just going to, um, let's show you. But I think I'm almost done, because I don't want to waste a lot of time. No quiero gastar tanto tiempo, porque ya ven que mis videos a veces se hacen súper largos. Entonces, no quiero, y como es para un concurso, pues hay que, entre menos tiempo mejor. Ok. Ok. So, ahorita ya lo voy a dejar que se seque. Ok, chicas. Pues ahorita ya voy a empezar a cortar, a limarle los lados. I'm just going to follow the sides. And I go over here. And I took the paper, el ese de las formas, ya lo quite. Y pues hay que, tomarle, hacerle forma. Vamos a usar el buffer, para quitarle todo línea. I'm just going to use my buffer so I can take out all the lines, and like, to be smooth, ok? Ahorita voy a agarrar, mi, mi algodoncillo. Y voy a ponerle un poquito de alcohol, porque como es una uña artificial, pues no necesito estar mi scenery white. Ok. So, aquí tienen mi uña. Pero, como se mira muy sencilla, pues lo que voy a hacer, voy a hacer un 3D, ok? I'm going to make it 3D. Ok, voy a empezar. Disculpen que no estoy… Bueno, vamos a hacer la otra bolita. Ok. Vamos a empezar aquí. Y voy a jalar. Y disculpen si me salgo un poquito de la cámara, eh. Ok. Ok. Ese no me sirvió. So, vamos a tratar otra. Ok. So, aquí le pongo… Y vergüenza de $1001, ok. Entonces, aquí le pongo… y pues aquí marco y no sé si las estoy mostrando muy bien chicas ok ahí está la otra y lo que voy a hacer lo que voy a hacer lo voy a poner aquí adentro aquí lo voy a poner esta si lo miran así que esta va a ser la el diseño y le voy a poner unos puntitos que saben que me encanta y le voy a poner unos rhinestones y le voy a poner unos rhinestones y le voy a poner unos rhinestones ok espero les guste chicas así que espero que les guste y 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 verdad son muy interesantes y muy bonitos. Y pues ahorita al final les pongo unas fotos ya poniéndole el UV Top Coat que le voy a poner y al último les pongo unas fotitos. Pues muchas gracias y pues suerte a todas las que participen y animen. Y su canal es Marisolitaish. Y pues muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye. Marisolitaish.